Por cuidar este chiquero Y por mucho que cuidaron Algunas se les encantaron Y hasta mis brazos se claron Pa' decirles que las quiero Yo soy un chicharachero Ya se despide su bello Ya les dejo mi canción Pero cuídense bien, chiquititas Usted no señor Usted también quítese Pero este mendigo desgraciado Puñal feo y pedioto No sea grosero Póngase a cantar Y guárdenme su corazón Un pollito, tráganse, usted es mi hermana No más, no más quiere su corazón Pues tranquiéndame los manitos ¿Y como para qué quieren mis manitas? Las de ellas Bueno muchachas Ahí me guardan lo demás Que tuvieras tanta suerte Dile, dile Es que no, no, no suerte Es persistencia Y como dijo mi compadre Vicente Fernández Si es mi compadre Si no es por amor Por cansancio Pero caen como las conejitas Por soror también Bueno, pues eso ya es otra cosa Ángase para allá No se va a caer como José José No se va a caer como las conejitas Me dicen dicharachero Porque me gusta cantar Decirles que no las quiero No se me hagan de rogar Ay, 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 ay Ya vamos, ya Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya te va Ya te va Ya te va Es que no se me hagan de rogar 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 Tranquila, chiquitas Ahorita vamos Este papurri con mucho cariño Para todos ustedes El mejor compositor Que ha dado en México José 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 Jiménez Échale tradición Es que no se me hagan de rogar En el mundo Quiero decir que los hijos Desde el momento del alma Quiero que las bolitas Quiero decirlas con calma Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo ¡Uh! 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 Deja que salga la lucha, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche, a que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me vienen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que noche por noche va creciendo más y más Y sé que noche por noche A parte de mi hija Hasta que la paloma chaparra Porque siento Dios y más Deja que salga la luna No hace falta que salga la luna Para ir a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo Para venir a entregarte mi amor Yo pondré las obras precisas Para decirte con mucha noción Que te quiero Que soy un esclavo Solo Dios que me viva y te amargura Su poder Consuelo en tu amor Cuando para mí tú te luna, si con tus brazos no olvido ¡No puedo, chiqui! 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 ¡No puedo! ¡No puedo, chiqui! ¡No puedo, chiqui! ¡No puedo, chiqui!